hola se bienvenido a este nuevo episodio de nuestro curso tu web fácil con wordpress y diva el día de hoy vamos a aprender algo súper interesante así que comenzamos antes de comenzar recordarte que este vídeo es patrocinado por en mi host cloud cuál es el servicio de hosting de marcos technology company en la caja de descripción de este vídeo encuentras un link para acceder a nuestra plataforma también te voy a dejar un link para que puedas adquirir el complemento de elegante si puedas comprar directamente la licencia y por qué es importante y tiene que ver con este vídeo es porque para acceder a lo que vamos a aprender el día de hoy a cómo crear layouts con inteligencia artificial esto es algo nuevo que ha lanzado divi necesitas tener actualizado divi entonces el primer punto que haremos es ir a nuestro escritorio de wordpress y asegurarnos en actualizaciones que el tema divi se encuentre al día si hiciste lo que habíamos aprendido hace tiempo de poder activar las actualizaciones automáticas no lo necesitas pero actualiza ya que esto es algo nuevo listo entonces vamos a crear ahora una nueva página web vamos a hacer una tipo landing voy a añadir página voy a abrir una nueva pestaña y voy a poner por ejemplo voy a hacer una landing de voy a poner aquí land y vamos a volver y voy a publicar la página es un ejemplo al final quiero que aprendas sobre esta herramienta que es nueva promete la posibilidad de poder crear un diseño desde cero sin usar los layouts de divi con inteligencia artificial por medio de texto así que voy a hacer clic donde dice usar divi builder y vamos a esperar que encargue y nos salga la nueva opción anteriormente te acuerdas que salían tres opciones salía la primera que era construir desde cero clonar una página existente o elegir un diseño ahora hay esta nueva opción llamada build with AI ok entonces ahora vamos a generar los layouts y aquí nos da dos opciones nos pide primeramente que escribamos la página que vamos a crear y la información sobre el negocio cosa que con chat GPT lo teníamos ahora vamos a hacerlo aquí directamente entonces vamos a hacer clic aquí y vamos a poner entonces aquí debes de escribirle a chat GPT qué quieres que cree perdón a dvd.ai qué quieres que creen en este caso sería una landing landing page para promocionar nuestras mentorías personalizadas uno 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 a uno para que puedan expandir sus conocimientos más que en nuestro curso gratis vamos a buscar si tal vez nos va a permitir en español o hacerlo tendríamos que descubrir pero aquí te dice por ejemplo qué colores quieres y le vas a dejar que elija por ti entonces vamos a poner generar el layout esto va a tomar si toma un tiempito toma más que importar un layout porque va a empezar a generar y no empezar a diseñar esto es útil por ejemplo cuando quieres diseñar algo nuevo y no quieres usar un layout de dvd para que tu sitio web pueda ser diferente vamos a esperar empieza a escribir el contenido del texto listo y como te das cuenta ya está creando la última imagen ya está procesando y te dice que si deseas como guardar y usar para futuros layouts unos colores ok entonces vamos a poner no gracias pero mira haciendo las imágenes no tiene mucho sentido se ve un poquito feo pero bueno a medida que vayan empezando a crear dvd va a empezar a mejorar esta característica por ejemplo explora las mentorías vamos a ver las ventajas me gusta y lo interesante es que te ahorra tiempo hasta en los textos las imágenes podríamos dar imágenes más reales lo que dice nuestro estudiante es guau me gusta porque utiliza el contexto de mi página y pues bueno aquí hay una imagen otra imagen transforma tu carrera registrate ahora contáctanos se ve se ve interesante me generó un formulario de contacto vamos a ir donde dice correo electrónico pues no hay nada y fuera ideal que los elegantes puedan hacer como ves creamos un layout una página usando inteligencia artificial no usamos ninguna una plantilla de las que ha hecho esto es algo muy bueno la verdad veo que tiene mucho futuro porque permite crear muchos diseños más personalizados rápidos y hacer pequeños ajustes que me parece algo ideal también dependería donde dice detalles del negocio haber puesto número de telefónicos correos etcétera dar mayor detalles yo no fui muy detallista en ese punto pero por eso no generó pero lo hizo bien eso podríamos resaltar la fuente no me gusta pero me pedía que genere otra fuente entonces eso sería hasta ahí así que gracias por ver este vídeo espero que hayas podido aprender te invito a que puedas probar experimentar en tu en tu sitio web está esta nueva funcionalidad que elegante ha creado lo veo muy útil para las personas que desean poder continuar en su en su camino gracias por ver este vídeo dale like compártelo con tus amigos suscríbete al canal y activa la campanita para cuando subamos los próximos vídeos mi nombre es marco antonio nos vemos hasta el próximo vídeo adiós